2 3 4 4 5 5 5 6 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 17 18 19 20 20 20 20 21 21 22 1 2 1 2 2 2 Quiero aprender como que lo básico del juego primero, ¿sabes? ¿Quieres que te transmita, Rodrigo, para que te exites con mi movement o no? Eh, no, pero es que estoy haciendo algo. ¿Quieres decir para que digas, no mames, pinche, chete, como te mueves así de rico en la cama, güey. Culeame. Tengo gente conmigo. Sí, ya vi, güey. Ya fugiña. Ya maté dos, creo. Rota, rota, se ve. Rota la Valkyrie. Son dos. ¿Qué no mames, mijo, es Apex? ¿Qué esperas? ¿Qué le pasa? Eh, como la que nos enseñó, la, bueno, la que aprendimos con el, con el DS, Santi. ¿Quién? ¿La, la has aplicado o no la que aprendimos con el DS? Sí, güey, sí, sí, lo pido. ¿La que me haces ese pedo si jala, güey? No hay nadie, güey. Por eso pegan mucho de lejos, pinches basuros, porque traen mira. Tueta, chuki. No, 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 no. No, 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 no Neta putos castrosos No mames viejon Tueta chuki La abriga me picharon Rompé al necaso? Si tambien le dejé Ah, es que son dos equipos los que quedan No sabia wey He reiniciado dos boladas una vez mas a la pese y ya No, ah pensé que nada mas que íbamos contra otro equipo Si mom viejo, ya te vi Estas solito tu primo wey Estas solito tu primo wey No, es que se le esta viviendo No, es que se le esta viviendo Si me puso el banner como si me puso el reviviendo Si me puso el banner como si me puso el reviviendo Ya me esta dando sueño pero soy un puto adicto No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!